El Barça tiene un problema en el centro del campo y debe arreglarlo, ese problema se llama overbooking y es que a día de hoy el Barça tiene demasiados centrocampistas en la plantilla para digamos 3-4 posiciones como mucho como titulares, así que considero desde mi punto de vista que hoy es un buen día para hablar de ello, es un buen vídeo también para que comentéis más que nunca y es un buen vídeo para dar mi opinión que ya sabéis que a mí me encanta. A día de hoy el Barça en plantilla tiene de centrocampistas a Busquets que es un medio centro intocable, a Iniesta que está a buen nivel esta temporada, a Rakitic que no está a buen nivel esta temporada, por mucho que me digáis que tiene muy buena solidez defensiva debe aportar más en ataque y creo que no es tan nivel que se le requiere a un jugador del Barça. Luego Sergi Roberto que bueno la lesión de este último mes pues le ha puteado un poco pero considero que va a ser muy importante para los esquemas de Valverde y no solo la posición de interior sino también como posible lateral, como posible extremo si las condiciones lo piden, muy polivalente Sergi Roberto, no vamos a descubrirlo ahora mismo. Luego tenemos a Paulinho que hay muchas críticas pero a día de hoy es la revelación del Barça, Denis Suárez que me parece un jugador súper 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 utilizable y que considero que si tiene paciencia y le van dando oportunidades acabará triunfando en el Barça. Luego también tenemos a André Gómez que es un jugador que no está al nivel, por mucho que viéramos en Valencia un gran jugador aquí no lo estamos viendo y si sigue así pues habrá que replantearse su futuro. Luego Rafinha que las lesiones ya sabéis le han puteado, luego hablaremos más bien más profundamente de Rafinha y para finalizar la lista esta tendríamos a Arda Turán que bueno pues Arda Turán puede jugar de extremo, de media punta, de medio centro, de interior, de lo que queráis pero no está para jugar en el Barça a día de hoy. Claro, tienes muchos jugadores pero es que también suenan para fichar a Goretzka que es un medio centro interior con mucha llegada, muy todoterreno pero que al final ocuparía la posición de interior. Coutinho que a día de hoy está jugando de interior en el Liverpool. Ozil que si llega considero que sería para jugar de interior aunque pueda jugar de extremo. Arthur, jugador brasileño del gremio que también pinta muy pero que muy bien y que es más un jugador de organización aunque tiene muy buena llegada y tal. Y luego en verano también son Oseri así que podemos decir que el Barça busca un perfil interior, es algo que se busca, es algo que sabemos que se tiene en cuenta y que el Barça está negociando con muchos jugadores por ello. Y tiene una lista de objetivos muy larga. Teniendo en cuenta esto también me gustaría hablar de los canteranos y es que por ejemplo Carles Aleña es un jugador que el otro día estuvo a un nivel espectacular contra la Murcia. Que es cierto, es el Murcia un equipo de segunda B con canteranos pero al final se vio un jugador que tenía mucho criterio en mover el balón. Que puede perfectamente jugar en el Barça a día de hoy y considero que Aleña merece ya la oportunidad del primer equipo. Lo que queda claro es que el Barça busca un jugador de este perfil, entonces considero que las salidas vendrán, o sea tienen que venir muchas salidas. Para empezar yo creo que mínimo tres, desde mi punto de vista mínimo tres, los cuales dependenían mucho de los fichajes. Por ejemplo si se ficha a Coutinho considero que ni Arda Turán ni André Gómez merecen seguir aquí, sobre todo André Gómez porque tendrá muy buenas ofertas por parte de otros clubes y creo que es ahora o nunca. Si no se vende ya considero que va a ser difícil, va a ser muy difícil al final venderlo a un buen precio, al menos recuperar la inversión que hiciste con él. Algo que por ejemplo hizo muy bien el Madrid con Danilo, vio que no está al nivel de lateral, ahora echen de menos su lateral pero eso es porque no lo ficharon, no porque no quisieran, o sea no pudieran. El hecho de que Danilo se fuera era muy simple, buena oferta del City, jugador que no está rindiendo, jugador que costó su dinero y que nos va a recuperar la inversión incluso un poco más, quitémosnoslo de cima, pues yo creo que el Madrid hizo muy bien. Entonces el Barça debería de buscar ese tipo de opciones con André Gómez. Rafinha, Rafinha para mí es el gran olvidado y es que mucha gente ya lo pone fuera del Barça, ya lo echa y desde mi punto de vista es un jugador muy utilizable, muy interesante y que cuando ha tenido oportunidades las ha aprovechado. El año pasado en la remontada al PSG estaba ahí el Rafinha. Rafinha jugó en banda e hizo un muy buen partido. La verdad es que a mí me sorprende mucho el hecho de que muchos os lo carguéis ya por el simple hecho de las lesiones. Es cierto que he tenido lesiones pero yo considero que va a tener muy buenos minutos cuando vuelva y que cuando vuelva va a demostrar que puede jugar en el Barça. El Barça tiene jugadores hoy en día para mí indispensables que son Busquets, Iniesta, Sergi Roberto y Denis Suárez. Luego Paulinho que es un jugador que no se venderá porque acaba de llegar y está dando buen nivel. Pero tanto André Gómez, Rafinha y Arda Turán son jugadores que están en salida por parte del Barça. Ya os digo, para mí Rafinha no debe salir, pero Rakitic si no le va a ese nivel y sigue así toda la temporada considero que tendrá ofertas muy buenas y que el Barça debería plantearse el hecho de venderlo. Sobre todo si llegan otros jugadores, si no vas a fechar a nadie, quédate con Rakitic. Pero viendo lo que suena, no sé yo hasta qué punto el Barça va a seguir con Rakitic y ya veremos Ernesto Valverde qué opina de ello. Yo considero que Rakitic es un muy buen jugador y que si sube el nivel, Rakitic es jugador para el Barça. Yo no digo que no. Pero también digo que habrá buenas ofertas, que el Barça tiene que rejuvenecer plantilla, Rakitic se hace grande y lo que suena son jugadores de gran nivel. Gómezka es un jugador de gran nivel, muy cercano al perfil de Rakitic y que seguramente vendría mucho más barato y se podría ganar un dinero muy importante para también invertir en otras posiciones, como puede ser la de un central, como puede ser la de otro delantero centro que se busque, porque suele no estar al buen nivel. Lo que queráis, pero yo considero que el Barça tiene que trabajar en la salida, sobre todo en el centro del campo del Barça, también para darle entrada a los canteranos, que creo que es muy importante. Y una filosofía dentro del Barça, intocable desde mi punto de vista, sobre todo enfocada en lo que somos y es que tenemos una identidad y esa identidad no se debe de tocar nunca. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, lo he enfocado lo mejor posible, creo que más o menos ha quedado todo claro. A lo mejor me he ido un poco por las ramas en algún que otro tema. Pero vamos, para hacer un resumen, el Barça tiene muchos centrocampistas, suenan también muchísimos, Goresca, Coutinho, Zil, Artur y en verano también suenan seri. Tenemos unos canteranos muy interesantes que podrían tener muy buenos minutos en el Barça y que no nos tienen gracias a que el Barça tiene demasiados jugadores en plantilla que no sirven. El Barça debe vender desde mi punto de vista. Arda Turán, André Gómez y Rakitic tendrían que estar en puerta de salida, todos con matices. Obviamente Rakitic si sigue a un nivel bajo, si lo eleva, tiene que merecer mucho más. A día de hoy el Barça tiene buenos fichajes posibles y Rafinha es un gran olvidado que considero que si está a buen nivel, merece otra oportunidad en este Barça porque al final no os quede jugado mal, es que he tenido lesiones y por ejemplo la de lesión de rodilla no fue culpa suya. Lo lesionó a Ingolán y tuvo muy mala suerte. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, en los comentarios opinad más que nunca, dejad vuestra opinión que sé que os encanta y me encanta leer, os cojones. También seguidme en todas mis redes sociales que las tendréis en la descripción y nada, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.